La vida del artista visual michoacana, Norma Ligia Favela, ha estado marcada desde los 11 años de edad, pero sin duda, el accidente que casi cortó sus extremidades y el encuentro en México con Nelson Mandela, son hechos que llenarán su ser de una luz que la acompañará por la eternidad. Y me coge, me abraza y me da uno y dos y tres y cuatro veces y yo ¡guau! Mi ser es una mujer inteligente, ¡qué bonito! Si tú mueves tu vida a través de tu corazón, tú verás que un día tus sueños se hacen realidad, porque el corazón, la fuerza está en el poder del corazón. Entonces, bueno, fue algo maravilloso, él lo hizo todo a través del corazón. Con un bastón en su mano derecha que le ayuda a apoyarse, tras las secuelas que le dejó ese accidente que la ha llevado a someterse 27 cirugías, a Ligia se le ha llenado los ojos de lágrimas cuando con un nudo en la garganta narra cómo le entregó personalmente una pintura de más de dos metros que le hizo a Nelson Mandela. Y me dice, ya machos solicitos, espérate aquí tú, espérate aquí, ahí viene. ¡Fue hermoso, hermoso! Pues ya estaba yo ahí sentada a un lado del cuadro, digo, perdón, para dar al lado del cuadro como ahora. Y en eso lo veo subir, así todo atlético, lindo, hermoso, el hombre de 72 años que acaba de liberar a la humanidad saliendo de esa prisión que siempre fue libre. Y dice, llega y me saluda y dice, Tell me about it, they told me that you are the artist, con su acento africano hermoso. Dice, a ver, dime, me dicen que tú eres la artista. Y voltea y empieza a verlo y dice, How come you are so young? Bueno, pues hace 20 años, pues yo tenía 20 años menos, me dice. Conocida de Mandela y amiga íntima de Norma, la hija de este gran hombre, Ligia se encuentra ahora con el corazón deshecho, tras la muerte de quien liberó a Sudáfrica y cambió al mundo entero, y es por eso que ahora un nuevo cuadro de esta artista mexicana circulará a los aires para llegar al continente más viejo del mundo, para homenajear en febrero, el día que recobró su libertad. Yo me voy nuevamente a La Habana en enero, y bueno, se manda en febrero, y yo vuelo, el cuadro a lo mejor se va antes, o considero que tal vez se va junto conmigo, en febrero, nos vamos a los festejos del aniversario de la liberación del grande de grandes, ¿no? Soy el alma de mi destino, o soy el capitán de mi alma, Mandela. Así reza el pensamiento que escribió esta artista en el cuadro que se hizo en honor a este gran hombre, y que al igual que ella, ha cambiado al mundo entero. Este cuadro se hizo precisamente en esa unión maravillosa, como puedes ver, está nuestra hermosa, maravillosa imagen de nuestra república, con la insertación de un corazón, y la unión hacia Sudáfrica. Quise que fuese, además, cuando se hizo, vieron cómo cuando se inaugura, estaban los pasos, recuerdan, el cuadro ya estaba hecho. Entonces fue en ese andar, yo hago imprimaturas de mi cuerpo siempre, porque mi país es mi cuerpo, y el país de todos nosotros es nuestro cuerpo. Ligia, ahora llora la partida de Mandela, al igual que millones de personas en el mundo, pero la llena de satisfacción que hay en el cielo, dice ella, que junto al gran hombre que también fue su padre, velará por ella y quizás unidos, logren seguir cambiando el mundo. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Gracias.